¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Pirula Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Edison Matías Trasantes de la tercera división de Liverpool. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Y de dónde procedés? ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus antecedentes? De Liverpool de Canerones. ¿Cómo llegás aquí? Acá llegó una final que nos fueron a ver en sus 15, primer año en sus 15, donde salimos campeones y fue Gonzalo Matos con Perucci. Y ahí está, vine para acá. Llega a Liverpool, de esa forma. ¿Cuánto hace que estás? Cinco años, cumplí ahora a mitad de año, en junio. La tercera división a veces es un equipo que se tiene que conformar con jugadores de primera, con jugadores de cuarta y eso a veces no le da una estabilidad al equipo como de repente se puede tener en otra categoría. ¿Y eso complica un poco? Sí, complica un poco la estabilidad del equipo, como usted dice, porque no se sabe con quién va a jugar según los que bajen, ¿no? Eso es lo que complica. Pero está. Han tenido buenos partidos, han sacado buenos resultados. Me acuerdo en este campeonato, no, en el anterior, cuando se le ganó a Nacional por tres tantos contra dos en el parque. Un partido muy, pero muy lindo, muy complejo, con jugadores expulsados. Sí, la verdad que sí. En esta rueda anterior también ganamos a uno acá en Belvedere. Y dentro de todo con los grandes no ha ido bien. Hay que meter buenos partidos con los chicos y ser más estables, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus expectativas aquí en Libre? Y tratar de llegar lo más pronto posible a primera y seguir mejorando, dándole, no más. ¿Cómo la ves cerca a primera edición? Y siempre está cerca, uno trata de trabajar para eso, ¿no? Y está, estamos esperando la posibilidad y la chance de que sea arriba, no más. Defininos tú, cómo jugás en la cancha, tu puesto, cuáles son tus mejores características. Y soy un 5 raspador exigente. Trato de ir bien de arriba y entregar. Lo ha demostrado en partidos que hemos visto, que hemos tenido la suerte de ver entre semana. A seguir trabajando, a seguir así. Bueno, pronto nos vamos a estar viviendo porque creo que se viene una muy buena temporada. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. No estamos bien. Este nombre es tu adversario, se lleva un buen regalo, Madre y Belvedere.